Carta abierta a la vieja Europa. Los pueblos tienen memoria histórica. Han pasado más de cinco siglos desde la colonización y aún pareciera que fue ayer. Bolivia, al igual que muchos pueblos del sur de Abbeyala, hoy América, gracias a la lucha de nuestros abuelos y los líderes libertarios, se declaró territorio independiente y soberano hace dos siglos. Desde aquel instante, a pesar de nuestras dificultades, nuestro pueblo siempre supo defender el legado de nuestros libertadores. Con mucha sorpresa, en pleno siglo XXI, hemos tomado conocimiento de la aprobación por parte del Parlamento Europeo de una resolución en referencia a Bolivia. Donde claramente se muestra que algunos sectores de Europa todavía conservan su visión colonial y humillante frente a los pueblos libres de América Latina y el Caribe. Europa, el viejo continente de revoluciones e importantes contribuciones a la ciencia y al desarrollo de la humanidad en diferentes ámbitos. La revolución francesa también ha enfrentado al mundo entero en dos guerras mundiales en los años 1914 y 1939. En la actualidad, como muchos de nuestros países, enfrenta problemas con la pandemia, el racismo y la crisis económica, entre otros. Sin embargo, una vez más, al margen de los principios del derecho internacional, en la misma Carta de las Naciones Unidas, intervienen en los asuntos internos y propios de los bolivianos y bolivianas. Además, de manera desmesurada, hacen afirmaciones y aseveraciones absolutamente falsas. Solamente, ante sus afirmaciones y fuentes políticas distorsionadas de información, recordarles que a Luis Almagro hizo de la OEA cómplice del golpe de Estado en Bolivia, como lo fue promotora para las intervenciones litares en Granada en 1933 y Panamá en 1989. Los pueblos tienen memoria histórica. Siempre tendrán la fortaleza para recuperarse y nuevamente construir un camino hacia el vivir bien y el bienestar. Hoy Bolivia goza de su democracia, recuperada con la fuerza, la voluntad y la conciencia del pueblo en octubre del 2020. Después de un año de golpismo, persecuciones y graves violaciones a los derechos humanos, con 38 muertos, 800 heridos y cerca de 2.000 detenidos sin causa alguna, y nos preguntamos, ¿dónde estaban los parlamentarios europeos durante este año? ¿Acaso la vida de un indio no vale nada? ¿Ser trabajador, obrero, minero, maestro, indígena, mujer o joven, es tener menos valor para los derechos humanos y las democracias del occidente? Cada día se conocen nuevos elementos de la forma que se estructuró el golpe de Estado. Ciertamente que sectores internacionales impulsaron, apoyaron y financiaron el mismo, pero intentan esforzarse para mostrar que no fue así. Entonces, ¿qué se denomina a un gobierno que asume rompiendo todas las normas y la misma constitución política del Estado? ¿Cómo se define a un gobierno instalado, instaurado por las fuerzas policiales y militares? Entonces, las verdaderas democracias y defensores de los derechos humanos deben denunciar todas las violaciones de derechos humanos y todos los golpes de Estado. O en pleno siglo XXI, debemos entender que los golpes de Estado buenos y malos, el tiempo se encargará de esclarecer cada uno de los hechos que llevaron a mi derrocamiento como presidente constitucional, consecuencia de ello, fui obligado a asidarme en México y Argentina para preservar mi vida y mi seguridad ante las amenazas evidentes que existían en ese momento. Mi derrito fue ser indígena, impulsar una revolución democrática cultural y mantenerme siempre firme con mis principios revolucionarios frente a todo intento de humillación e intervencionismo a mi patria Bolivia. Cerca de 14 años nos permitieron tener los mejores resultados en la reducción de la extrema pobreza entre 2005 y el 2018. se redujo de 38.2% a 15.2%. Se creó una mayor igualdad, crecieron las reservas internacionales, mejoraron las escuelas, la infraestructura, las comunicaciones, entre muchos otros. Temas que priorizamos para construir una verdadera democracia con participación política y desarrollo social para nuestro pueblo. Hicimos de Bolivia la mejor Bolivia de su historia. Es tiempo de profundas reflexiones a través de la historia de la humanidad. Los intervencionismos y el colonialismo desde hace más de 500 años en América y África solo han servido para destruir a los pueblos, destruir su vivencia pacífica, sustituir su conocimiento y destruir su cultura y legado histórico. Bolivia ha decidido construir su propia historia, democracia y desarrollo orgulloso de nuestra diversidad, ejerciendo plenamente nuestra soberanía, con dignidad y identidad. No somos colonia, ni patio trasero de nadie. Muchas gracias. ¿Qué opinas ahora sobre ya un otro tema sobre la posición ya de las nuevas autoridades y cuál es el rol de movimiento al socialismo en esta nueva coyuntura? Como decía el día de ayer, acompañando a Aníbal Vincarán y Morales, mi sobrino, hijo de Esther Morales, que en paz descanse, deseando mucho éxito, como también deseando mucho éxito a todas las autoridades democráticas y entre electos, alcaldes, concejales, asambleístas, departamentales, gobernadores de los nueve departamentos. Desean mucho éxito, mucho trabajo, que es importante priorizar dos temas. Uno, el tema de salud, la pandemia. Acabo de escuchar, antes de llegar a esta conferencia, que nuestro hermano gobernador del departamento de Potosí, Johnny Mamani, fueron ya crear más de doscientos ítems para enfrentar la pandemia, bonos para enfrentar la situación económica. Y así, cada alcalde, con su consejo municipal, como también gobernadores departamentales, priorizaran cómo atender a la población. Acompañar el hermano Lucho Arce, presidente, en esta lucha contra este virus que hace mucho daño a la humanidad. Segundo, después de recuperar la democracia, es importante recuperar la economía. Por eso, sugerí públicamente un encuentro nacional entre empresarios, los movimientos sociales y el Estado. Estado en los tres niveles, locales, departamentales y nacionales, para definir cómo se puede impulsar y recuperar nuestra economía. Con políticas económicas, con inversión social, inyectar nuevos recursos económicos. Y trabajando conjuntamente podemos, nuevamente, levantar a Bolivia, como harán los casi 14 años de gestión que hicimos a la cabeza del Estado Internacional. Por eso, nuevamente, desea mucho éxito. Esperamos que haya entendimiento para bien nuestra querida Bolivia. Por otra parte, ayer Luis Ernesto Camacho, en el debate de posesión, mencionaba que recuperar la autonomía rumbo a un federalismo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, no tengo nada que comentar, por ahora no tengo ninguna información. Muchas gracias. Presidente, en el tema de Colombia, ¿cómo lo ve usted, como la dirigente internacional, lo que está sucediendo cuando se pronuncia la ONU, la BOEGA? Hay aproximadamente casi 18 muertos en estos enfrentamientos que se van registrando en Colombia. Casi cada semana hay muertos en Colombia, con la falsa llamada lucha contra el narcotráfico. ¿Crece el narcotráfico en Colombia? Lamentablemente, la lucha contra el narcotráfico está impuesta por el gobierno de Estados Unidos. Y la gran diferencia que tenemos, y hay que recuperar eso, nosotros nacionalizamos la lucha contra el narcotráfico, y de verdad, es muy efectivo nuestra participación en la lucha contra el narcotráfico con participación regional. Mientras allá, sigue el problema de matarse al movimiento indígena y a otros sectores. Pero ahora, como así en el gobierno de Colombia, impone un impuesto a la gente humilde, hay levantamiento en el rebelio. Y lo peor es que no hay Luis Almagro, que haya frente a tanta humillación, tantos muertos en Colombia. Y tampoco escuchamos de otros organismos internacionales parar esa masacre en Colombia. Y esperamos, instituciones nacionales o internacionales pueden parar la grave violación de los derechos humanos en la República de Colombia. Presidente, en relación a esto mismo, se toca este tema en Europa, sobre el tema de la injusticia y sobre el tema de derechos humanos. No se trata de la misma manera estos tipos de derechos humanos a nivel internacional. Se fija Bolivia con una visión solamente de la señora Yanine Áñez y no en relación a lo que viene sucediendo en otros países también. Acabo de dar un pequeño mensaje con relación a los derechos humanos, no solamente en Bolivia, en América Latina, sino en el mundo. Muchas gracias.